Estoy muriendo, muriendo por verte Mi mano derecha, te estabas acostando con mi mujer Ernesto, por favor, cálmate Vamos, Ernesto, deja el drama y suelta la pistola Más, Ernesto, voy a matar con mis propias manos Más, Ernesto, se acabó Lamento que te enteres de esta manera Pero así son las cosas de la vida De todas maneras, yo... Miserable, te voy a matar con creces Todo lo que me ha hecho No estás en condiciones de amenazar Aquí, si alguien puede salir mal, eres tú O si te olvida que estamos en medio de un juicio Donde tú podías salir muy mal parado, si a mí se me antoja Señor animal, ¿usted va a cenar? No Entonces, permiso Espera, espera, Nui ¿Tú conoces a ese tipo que vino a hablar con mi papá? Ay, no señor, la verdad que no lo conozco Buenas noches, señor Pero ¿quién será ese tipo para que mi papá haya salido así, a la carrera? ¿Aló? Aníbal Es Machado Ah, Machado Mi papá no quedó contento con lo que declaraste en el juicio ¿Por qué necesitas hablar de más? Es que me puse nervioso, jefe Mire, lo llamo porque me enteré que Ramírez estuvo en la obra Caramba Apareció Ramírez Trató de entrar al trailer, pero cuando estaba cerrado ¿Qué estaría buscando él allí? Ramírez siempre fue buen amigo del ingeniero Ortega ¿Eso es verdad? Por si acaso, yo voy a estar en la obra de este granito Entonces nos vemos allá, Machado Bien tempranito, ¿viste? Sería bueno revisar todo lo que hay en ese trailer ¡Viserables! ¡De recuerdos, ¿entendían? No te pongas patético, Ernesto Pasó y punto Tú sabes cómo son estas cosas Yo simplemente tomé lo que tú desechaste Pero yo sí realmente quiero a Sofía Tú no quieres a nadie Y tú, si entiendo las escenitas Los reclamos patéticos Lo que estaba buscando era una justificación Para acostarte con el primer imperio Y que se te atravesara Y no te hagas la víctima, Ernesto Tú sabes muy bien que bastante tuviste aguantar Tu fiestecita con tus amiguitas Mientras yo me moría de rabia, de soledad Y tú lo que eres es una vulgarra, Vera Eso es lo que eres No te acepto ningún insulto más Para Sofía, Ernesto Ya sabemos lo que pasó y basta Y no lo podemos negar Pero a pesar de mi relación con Sofía Tú y yo tenemos negocios Y en este momento nos necesitamos los dos Así que tú le dices O sigo el juicio contra Santiago O me estoy empezando a dar cuenta De que tú eres un vulgar estafador Que trabaja fuera de la ley Esto me la pagas ¡Te lo juro que me la pagas! ¡Te lo juro que me la pagas! Yo quiero decirte que yo también amé Y que todos, absolutamente todos vamos a pagar por todo lo que hemos hecho Más te pudo haber dicho la enferma esa Más te vale que vayas tomando tus precauciones Porque yo estoy segura que no te salgo de equipo para contarse contigo Y prepárate Porque a ti también te llevo la hora Aló, Silvia Por favor me comunica con Lisa, ¿es Santiago? No, Santiago ¿Santiago? ¿Qué pasa? Llamó Margarita ¿Y qué dijo? ¿Habló con Augusto? Sí, está en casa de su tía Y, bueno, dejo que a gusto salió a buscarme ¿O será Lisa? ¿Sí, quién es? Santiago, soy yo, Ramírez ¿Ramírez? ¿Dónde te metiste, hermano? Me están siguiendo un juicio por asesinato Y tú eres el único que me puede ayudar a salir de esto Lo sé, Santiago, por eso mismo necesito que hable Te espero en media hora en la construcción ¿Por qué está vindo por allá? Vamos a perdonar que no le espero, doctora Pero también ese es el único que nos puede ayudar a todo esto ¿Por qué tampoco piensas venir? Aquí está Me voy Vuelvo a la casa, por fin Ay, qué bueno, amor No puedo creer Y Augusta ¿Por qué no vino con ustedes?